Pues con eso nos vamos a marcar una señora ensalada que haga honor a los jarretes que nos vamos a apretar también y que ya habéis visto el aspecto que tienen. Bien, esta ensalada es muy sencilla, lleva unos ingredientes muy variaditos, muy originales y que nos van a dar el éxito sí o sí. Los decimos en un momento, venid por aquí. Tenemos una señora escarola que ya está prelavadita. La vamos a trocear con las manos, como merece, delicadamente. Si queréis a tijeras te puedes sentir yongueras también. Venga, que mola. Lo haremos así. Y luego tenemos uva negra y uva blanca. Las dos sin pepitas, porque yo entiendo que hay gente muy nostálgica a la que las uvas con pepitas pues le molen. Pero como comprenderéis es que en una ensalada te amarga la ensalada cada vez que tal tener que quitarte de la boca unas pepitas que no aportan nada. Pues como que no. Así que bienvenidas y viva las uvas sin pepitas. Por otra parte, tenemos cebolleta, queso feta que con el dulce de las uvas va a contrastar de maravilla y ya no te digo con unas buenas nueces peladitas. Además, vinagreta, sandunguera, muy original. Ya veréis qué cosa más rica. Tenemos ahí una cucharadita pequeña de tajina o tahini. Ya sabéis, es esa pasta de sésamo que se utiliza sobre todo en el hummus y que tiene muchísimas propiedades. Va full de magnesio. Eso tiene muchos, muchos minerales. Tenemos también por aquí una cucharadita de miel, vinagre de manzana, que me encanta el vinagre de manzana. Últimamente estoy con él, que vamos, que no descanso. Y aceite de oliva, nuestra sal, pimienta negra y con eso lo tenemos listo. Así que sin más, comenzamos con nuestra ensaladita. Fijaos, lo primero que vamos a hacer, las uvas, las tintas y las blancas, las dos. Vamos a darles un lavadito. Están lavadas, pero bueno, por si acaso, con el gustico que da verlas brillar, vamos a hacer así. Estas por aquí las tintas y estas por aquí las blanquitas. Y fijaos cómo brillan. Mirad qué cosa más cuqui, qué brillico tienen, más majo, ¿verdad? Queda gustico verlas. Vale, pues vamos a cortarlas por la mitad. Quizá no todas, pero sí la mayor parte. Entonces, lo que vamos a hacer es coger, si queremos de una en una, va a ser un poco aburrido. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más rápido? Bueno, pues cogemos tres uvas, así, las ponemos online y hacemos así. Y diréis, oye, qué tontada. Pues oye, divide el tiempo por tres y que te sale a una tercera parte del tiempo. Así que de tontada nada, amigo. Esto lo puedes aplicar con los tomates cherry, por ejemplo, que vas de uno en uno, ya has puesto veinte y te tiras ahí un buen ratico. Pero que con las uvas también, con todo aquello chiquitico y que tenga forma cilíndrica, puedes hacerlo y te va a dar grandes éxitos. Vamos cortando la uva blanca y la uva tinta. Vamos a dejarnos esas enteritas por aquí y estas cortaditas. Vale, lo de la uva, bueno, ha pegado un... Además, me he leído artículos de ello porque me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, acordaos de la sandía con pepitas y la sandía sin pepitas. Casi hoy en día, yo creo que nadie compra, ve una sandía con pepitas y salvo que tenga un precio escandalosamente bueno, nadie compra ya sandías con pepitas. Yo que sé, gente muy nostálgica, gente mayor que se niega al cambio de las pepitas sin pepitas o que dice, pero esto, ¿qué le habrán hecho para que no lleve pepitas? Bueno, pues al final son hibridaciones. Pero es que hibridaciones son absolutamente todo lo que estamos comiendo hoy en día. La berenjena, como la conocemos, no existía tal cual, las uvas tampoco eran tal cual y las patatas tampoco. Todo va cambiando y se va adaptando en base a nuestros consumos. Y es que es así. Las patatas, por ejemplo, ¿os acordáis? Las patatas de antes, para pelar una patata necesitabas el pelador y un cuchillo porque las patatas de antes estaban llenitas, llenitas de hoyuelos. Están para pelar, pero luego te quedan muchísimos hoyuelos y eso los tenías que repasar con el pelador o con la puntilla. ¿Os acordáis? Patatas de esas hoy en día no quedan porque vieron que, bueno, que el consumidor pudiendo pelar una patata lisa y lasa, teniendo la otra, por mucho que fuese mejor de sabor la otra, que suele suceder muchas veces, pues no había forma de convencerlo y a veces es normal. Ya bastante es convencerte de que te pongas a cocinar o para encima de andar trasteando con patatas que se pelan muy dificultosamente, ¿no? Pues eso. Y hay veces que también lo entiendo que, oye, que de sabor puede ser mejor lo otro no cabe duda. Pero cuando vas a 200 por hora en tu día a día, con cocinar casero, suficiente. Por aquí, pues mira, me siento como Yongueras. Vamos a coger la escarola y vamos a darle un toque, por cierto, descanse en paz, que ha fallecido recientemente, así que homenaje a Yongueras. Cogemos la escarola y le vamos a dar volumen, sobre todo volumen. Levanta esa escarola, venga, vamos a recortar. Lo voy a dejar al cero, venga, rompiendo moldes. Ya tenemos la escarola, le vamos a poner nueces, nos reservamos alguna. Venga, y si vemos alguna entérica, la troceamos así con las manos. No hace falta complicarse con el cuchillo. ¡Qué ricas, eh! Las nueces en la ensalada siempre van a mejorarla, da igual de lo que sea. Ponemos la uva, la tinta y la blanca, cortada con nuestro método. Ojo, porque en esta ensaladita la cebolla le dice. Y vamos a poner el tallo, ¿vale? En vez de ponerle lo blanco, que lo blanco va mucho mejor, pues por ejemplo, para lo que hemos hecho antes, para unos jarretes, para guisar, para cocinar en definitiva, para saltear. Si vamos a ponerlo en crudo. Amigos, elegid cebolletas que tengan el tallo tieso. Eso como norma en la vida en general. Porque lo de arriba está mucho más rico que lo de abajo para comer en crudo. El tallo de la cebolleta, lo que solemos tirar, qué cosas hacemos más raras. Y luego, el queso feta, vamos a desmigarlo así, con la mano. Queda súper chulo, tiene un desmigar bien bueno. Este queso griego, que sí que es cierto que se abusa un poco de él últimamente, pero que usado con mesura y sobre todo en los sitios adecuados, como en esta ensalada, da un toque espectacular. Es un queso tiranda fresco, muy poco curado, conservado en salmuera y con toque saladito. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de salar la receta, porque el queso feta ya le aporta un toquecito importante de sal. Y ahora, vamos con la mandanga importante. Vamos a hacer una vinagreta diferente. Y así nos cansáis de las vinagretas iguales. Ponemos, mirad, esta pasta maravillosa. De sésamo, una cucharadita que se llama tahini o tahina. Y que tiene gran cantidad de minerales y sobre todo tiene un saborazo tremendo. La habréis probado mil veces si coméis hummus, que se ha puesto tan de moda que habéis comido mil veces también hummus, segurísimo. Vinagre de manzana, también muchas propiedades. Y además es un vinagre suavecito con un aroma espectacular. Y ponemos un toquecito de miel, no tanta, porque si no nos va a endulzar toda la ensalada. Tenemos la uva, que ya hace contraste con el queso feta, suficiente con eso. Aceite de oliva virgen extra. Intentamos levantar un poquito más el volumen de aceite que el de vinagre. Esa es la medida. Así que con esto lo tenemos. Ojo, que le vamos a poner también un poquito de sésamo. Ya que lo tengo por aquí y que le hemos puesto tahini, que es pasta de sésamo. O le ponemos también un poco de sésamo y chispún. Sal, buen pellizco de sal. No es mucha, ¿eh? Para toda esa ensalada y además el queso feta hará su trabajo. Y pimienta negra, una vez más, como si no hubiese un mañana. Cogemos por aquí y ahora toca el momento coctelero, pero de vinagretas, que es una especialidad muy desconocida, pero que todo llegará. Si es que hoy en día se hacen virales las cosas más inverosímiles, así que esto puede llegar. Así que dejadme aquí un rato agitando, alineamos la ensalada y emplatamos ya mismo, ya mismito. Añadimos vinagreta. ¿Cuánta? La que pida la ensalada. Tiene que tener un brillo todas las hojas, pero no tiene que estar suncida. Creo que suncida es una palabra muy aragonesa. Se usa allende, aragón. Yo creo que no, ¿no? Bueno, pues cuando una cosa ya se queda blandengue, pues la ensalada, por ejemplo, si la dejas pasar un rato o si te pasas de vinagreta, se queda suncida. Yo, por ejemplo, lo he dicho, me gusta mucho esa palabra. Bueno, ahora estudiaremos. Si viene de otro lado, si solo la usamos en Aragón, como tantas otras, como pozal, como tape, que también es otra cosa, como ir de propio, maravillosa. Emplatemos nuestra ensalada. Ponemos por aquí. La filosofía con las ensaladas ha de ser la siguiente. Tienen que llevar de todo, pero a la hora de emplatar, o por lo menos es mi filosofía, no tiene que ser. Ya sabéis que no me gusta aquí poner normas. Lo que pienso yo es que tiene que llevar de todo mezclado, pero luego arriba, porque si no queda como un poco, pues no sabe muy bien de qué es la ensalada. No cuesta nada coger y ponerle una muestra de las cosas que te vas a ir encontrando cuando comas la ensalada. Que son, por ejemplo, quesofeta, que son uvas de colores, no tenemos ni nombre. Ahí lo tenemos, pim, pam, pum. La verde no resalta mucho, pero hombre, normal, es escarola, no pasa nada. Necesitamos unas nuececitas. Aquí sí que nos hemos dejado las enteras, las cookies. Ole, ole y ole. Y tenemos ya todo. Bueno, espérate. Ya sé que es una ensalada, pero chicos, que me lo está pidiendo. El cuerpo y la ensalada. Le ponemos verdecitos, por el que dirán, uno por aquí y otro por acá. Así que, después de esta ensalada de escarola con nueces, con quesofeta y con uvas, y una vinagreta también muy cachonda, jamás diremos que las ensaladas son aburridas.